Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy vengo con un nuevo video, pero antes de empezar con el video les quiero contar que este sábado 19 voy a estar en Conectados, Buenos Aires. Y si no saben lo que es, abajo en la caja de información les voy a dejar directamente toda la información para que ustedes se enteren y así nos podamos conocer en persona. Pero ahora sí empecemos con el video que les traigo hoy, en el día de hoy. Vi un par de videos en el que estaban probando una técnica coreana que se llama Hamsu o Jamsu. Esta técnica coreana lo que promete es matificar completamente el maquillaje y de esta manera hacer que a lo largo del día tu piel no se vea brillosa ni nada por el estilo. El procedimiento básicamente es ponerte tu rutina de base habitual con primer, base o como vos la hagas y después hacerte un baking y sumergir tu cara, o sea tu rostro por 30 segundos bajo el agua, o sea agua a temperatura ambiente. Así que vamos a ver que tal funciona, la verdad es que a mi me parece como muy interesante para ver que onda, así que empecemos. Tengo solamente hechas las cejas y ya tengo puesto el primer en la zona que siempre lo necesito. No me pongo en toda la cara porque siento como que es demasiado solamente en las zonas en las que tengo los poros más grandes. Primero, antes que nada me voy a poner esta pinchita porque después tengo que sumergir mi rostro bajo el agua, así que no me va a funcionar tanto. No va a estar bueno tener todo el pelo mojado. O sea, ustedes también pónganse algo si lo van a probar. Y ahora lo único que resta es ponernos base. La verdad es que a mi me parece como súper interesante, más que nada porque como yo tengo piel mixta, puedo probarlo si resulta tanto para la piel grasosa o oleosa, a la piel seca. O sea, puedo dar como los dos veredictos finales. Y ahora con esta brochita que es la que uso habitualmente para ponerme la base o como para mezclar el corrector con la base y eso. O sea, como habitualmente uno se lo hace, tampoco es que es ciencia. Me voy a poner solamente en el rostro, no voy a poner como producto en el cuello. Es a lo mejor como con lo que me sobra, lo tiro un poquito, pero no es necesario, es como que solamente estoy probando cómo funciona. Bueno, perfecto, ahí estamos. Y ahora lo único que vamos a hacer es con nuestra esponjita. O ustedes si no tienen esponjita, lo que pueden hacer es usar una brocha. O sea, la que usan para polvo pueden usarla así de esta manera, pero es mejor si tienen una esponjita. Yo en este caso estoy usando la Beauty Blender. En realidad esta era roja, pero no sé por qué se puso como media fucsia, como de estiñe. Vamos a mezclar polvo translúcido y talco para bebé o solamente polvo translúcido. Y vamos a ponernos en la zona, haciendo tipo un baking. Pero yo no lo voy a poner solamente acá, me lo voy a poner en toda la cara. Te quiero probar a ver si funciona tanto en la piel grasa, en la piel seca, en la piel mixta. Vamos a ver qué onda. Ay, me quedó toda la remera manchada. Creo que ahí estamos bastante bien, eh. Parece una luna mi cara, what the fuck, encima que tengo la cara grasa. Bueno, ahí estamos. Ahora solamente necesitamos un recipiente y agua, así que vamos a poner el agua en el recipiente. Bueno, ahí estamos. Miren cómo se me mojó todo el pelo. Bueno, estamos con todo el rostro mojado, así que ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que se seque. Bueno, y ahora sí que se secó completamente el rostro. Lo único que falta hacer es sacar el exceso porque queda un poco como manchones blancos, pero es porque obviamente pusimos mucho polvo. Así que vamos a proceder a sacar todo el excedente. Tampoco es que queda como muchísimo, pero sí un poco como para barrerlo porque me parece que queda un poco artificial. Bueno, obviamente, es mochillazosa, hello. Les voy a dar mi veredicto final sobre esta técnica. La verdad es que está siendo como tendencia porque dicen que matifica muchísimo la base y la deja con un acabado natural. Y la verdad es que sí, es cierto. Deja súper suave. O sea, la piel te queda lo más suave del universo. En serio, es como que yo me toco y es como la piel más suave del mundo. Si matifica, sí, matifica full, full, full lo que es el rostro, pero mal. Otra de las cosas que yo noté al tener piel mixta, o sea, puedo decirte tanto piel seca como piel grasa. Para la piel seca funcionaría perfectamente porque, o sea, en las partes en las que tengo piel seca es como que la piel es impresionantemente hermosa. Pero en la piel grasa no funcionó para nada. Queda como si fuese muy acartonado. Siento como... a ver, ¿cómo les puedo explicar? Siento como si fuese que tengo kilos y kilos de base y polvo, base y polvo. Ahora les voy a hacer un pleno de más cerca para que ustedes puedan ver cómo quedó la piel. Bueno, si pueden ver, esta es la zona seca de mi cara, de mi rostro. Y es súper suave y súper parejo. Muy lindo. De este lado también. Pero esta es la parte grasa de mi piel. No sé si lo notan, pero es como si fuese como capas y capas, ¿entienden? Como que no quedó muy bien. Si toco así, es más, pueden ver la base y el polvo juntas. Yo le pondría tipo un 9. Es un poco incómodo de hacer, pero está muy bueno. O sea, en serio, es que como que siempre los sociáticos son muy avanzados en todo. Así que es una técnica muy buena, en serio. Me encanta. Queda como re lindo, si no fuese que tengo piel mixta. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y si ustedes quieren que yo estiga probando estas técnicas de maquillaje, déjenmelo abajo en los comentarios que obviamente yo voy a estar probándolos para ustedes porque la verdad es que me divierten un montón. Así que les mando un besote y nos vemos en un próximo video. Bye.